Meditación contra actitudes negativas. Cierra tus ojos y conéctate con lo más profundo de tu ser. Siente tu cuerpo, tus emociones. No juzgues lo que observes y acepta con naturalidad todo lo que vaya fluyendo hasta ti. Irá desapareciendo. Concéntrate en tu respiración y escucha mis palabras. Estás en un lugar sagrado, rodeado de ángeles protectores, de luz resplandeciente. Estos ángeles disolverán todo aquello que te puede perjudicar. Se llevarán tus preocupaciones. Esa energía indeseable que no te deja disfrutar el presente. La luz que emana del círculo angelical donde te encuentras, las disolverá. Y cada respiración tuya te relajará más y más. Tu cuerpo y tu mente se van acompasando, cada vez más formando un equilibrio. Sentirás serenidad y paz. Los ángeles te conducen ahora a un paraíso espiritual. Ahí hay una playa donde el agua es cristalina y brillante. La arena se asemeja al polvo de oro. El clima es perfecto. El cual moja tus pies. Vas recorriendo un gran camino. Es tu pasado. Ahora te detienes y volteas hacia atrás. Observa las huellas que has ido dejando en la arena. Observa las huellas que has ido dejando en la arena. Esas huellas del pasado. Que te han causado dolor. Y sufrimiento. Impedimentos. En este momento. Empezarás una nueva etapa de tu vida. Las olas del mar. Las olas del mar. Irán borrando esas huellas. Que te marcaron como vicios. Dolor. Enfermedad. Tristeza. Soledad. Enfermedad. Enfermedad. Observa. Observa como las olas las van borrando. Enfermedad. 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 tu alma. Mira ahora solo hacia adelante. Sigue tu camino y pisa firme. Respira profundamente al compás de las olas del mar. Escucha su sonido. Siente ahora una profunda liberación. Visualiza tu futuro y dirige tus pasos hacia él, recordando que el pasado y sus enseñanzas te han traído una gran sabiduría. Gracias a ello, has llegado a donde te encuentras hoy. Has aprendido mucho. Tienes nuevos conocimientos y recursos, nuevas actitudes y herramientas que no poseías antes. Ahora tus pasos te harán avanzar. Sigue tu camino y brilla, brilla como el polvo de oro que hay en la arena. Ten seguridad y confianza. Pisa firme para obtener el éxito. Piensa en aquello que deseas y visualízalo ahora. Visualízate, imagínate teniéndote ya en tus manos. El éxito. Siéntelo en tu corazón. Está ya en tus manos. Ten fe. Falta poco para que lo obtengas. Haz tu petición. Quédate unos minutos. Y para regresar aquí y ahora, a tiempo presente, respira profundamente. Y abre tus ojos. Haz esta meditación durante 21 días seguidos para lograr tu objetivo. Te deseo mucho éxito en todo lo que hagas. Cada vez que te sientas preocupado o preocupada, triste, y con angustia, y no sepas qué hacer, haz esta meditación para encontrar la paz que necesita tu alma. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te mando un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde te encuentras.